Contemplo una sensación, cursi obscena e intoxicada Por despertar, éxtasis total, que me impulse hacia su tacto Es palmo de seducción, se filtra en el temblor de mis dedos Exasperados, aires guisados, sobre sus labios Un trágico aliento está, hinchando el cerebro con una ilusión Yo lo voy a utilizar, no me juguete desde ahora No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan ¿Cómo que qué hacemos? Más bien la pregunta debería ser ¿Con quién lo hacemos? ¿Ya empezaste con tu vaina, verdad? ¿Cómo que ya empecé? Bueno, es ese chico que está re contra bueno Uff, te imaginas cómo será ¡Vamos! 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 ¡Adelante tú! ¡Tu primero! ¡Don Juan! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!